Ahí está presente, suena el silbato, arranca el parter con todos ustedes y si vamos a ver lo que traen las armas Aquí cuidado viene Montes, Montes, Montes se termina Ese Navarro que es tremendo jugador este, es el que baja la pelota de una manera en que se recibe ese balón bien calero, así es Terminó yéndose bien el balón por abajo, excelente jugada, viene el disparo y ahí está Cota La gente que se levantaba ahí entusiasmada Cuando entró de cambio de Inglaterra, pero bueno, así pasa, servicio bueno, el remote arriba de Sepúlveda Remate, aquí está Pulido, 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 saca disparo Y ahora con el Guadalajara, que buen disparo ¡Ah, el disparo! Y ahí sale, tiro de esquina, pero evitar un gol Y a Cota le da tiempo, con una gran reacción de meterla Vean de dónde saca el cañonazo, tratando más bien de ubicarlo, no tan fuerte Viene cuidado, el balón arriba, el remote Ese rato, aquí está bien el servicio, es Cornejo Gudiño alcance a reaccionar No, va al poste Si me traiciona la vista, Melino, ustedes tendrán la repetida Que ser un poco más ahí directo a portería Páez Ah, bueno, ¿qué? Aquí, mira, sí señor, cuidado porque el Guadalajara se acerca con peligro Aquí está Pulido, Pulido No puede Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor